Pues esta canción se la dedico a mi compadre de los bacalados Juan María Gallego Pagasivo Al que nunca le quitaría las canciones, porque si no fuese por su voz ¿Y a Ania? Este rumbo... No tendría final Si tuviera Corazón, tío, a la misma estrella de grande Corazón con nombre estrella levante No estás triste, viejo amigo Las penas se nos pasan cuando el huracán se ha ido Vuelve y recapacita los sentidos Tú bades más que un lloro y menos que un descuido Si no tienes sed de gana y el mundo está compleja Yo te toco las palmas y te hago musiqueta Si prefieres rock and roll que la rumba flamenca Yo me he visto en el vino y nos vamos pa' la fe Cuando te vuelvas a querer Jugaré, cantaré, bailaré, bailaré, me reiré Me reiré, me reiré, me reiré Ahora el tiempo ya ha pasado Revolcarse en el barro es solo para los guarros Cambia el mundo, está a tus pies Cierra los ojos para empezar Si no tienes sed de gana y el mundo está compleja Yo te toco las palmas y te hago musiqueta Si prefieres rock and roll que la rumba flamenca Yo me he visto en el vino y nos vamos pa' la fe Cuando te vuelvas a querer Jugaré, cantaré, bailaré, me reiré Cuando te vuelvas a querer Jugaré, cantaré, bailaré, me reiré Jugaré, cantaré, bailaré, me reiré Si hambre de lo sé Que me perdona a mis amigos Porque ellos no se merecen Que me mate cada noche Y que ya no sea el mismo Que a mí tienen dos brazos Un abrazo y algún beso Que sí, así de seré Que me perdona a mis amigos Porque ellos no se merecen Que me mate cada noche Y que ya no sea el mismo Que a mí tienen dos brazos Un abrazo y algún beso Porque sí, así de seré Ha sido gracias a ellos Que mi sorpresa se ha ido Que eso es algo evidente Que en mi mente hay recuerdos Que no dejan que me sienta diferente Cuando llego borracho y sin dinero Cuando pierdo el vuelo Y caigo de boca al suelo Y los besos que le debo Y los besos que le he dado Y los anillos que yo llevo Porque ella ya no los quiere Y es que si lo están dormidos Y mi narra sin poema Porque Juanita es la única Y mi gente que es poeta Y mi gente que es poeta Que ha aprendido tanto de ellos Que he pecado de mil cosas Pero en una nunca lo hizo Y es que el miedo que yo siento Me impide alzar el vuelo Aunque tropece mil veces Y las veces que aún me quedan Es mi amor hacia esa piedra Lo que me mantiene Y me han dado compañeros de insomnios Aunque sean otras camas Aunque no hice de vosotros Que vosotros de mi historia Las aguardar la primavera No se volverán a ningún lado Aguardar esa pequeña Que nos sacará de los dos Y mi mente se dispara Y me disparo de unos huevos Y me tiro tan aislado Que mi cuello está al silencio Y me cancho a la guitarra Antes toca la guitarra Y aquí quedan estas penas Y aquí quedan estos miedos Y aquí quedan mis bellas Los retratos de mi pueblo Y aquí quedan mis guitarras Y aquí quedan mis churros Y aquí quedan mis problemas Y allá volarán mis sueños ¿Hay adónde me encaminó? Ando porque sigo vivo Ando porque no me creo Que esto sea lo que quede Ando porque no me queda Más bala ni la pervita Ando porque aunque borra No dejo atrás las penas Ando libre 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 Libre